¡Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Etén, Dios les sacó, más prometió, un Salvador también. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, ahogar! Por las edades durará, inagotable, eterna. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensura preeternal! Por las edades durará, inagotable, eterna. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensura preeternal! Y cuando el tiempo pasará, un cada reino mundanar, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensura preeternal! El gran amor del Redentor, por siempre durará, la gran canción de salvación, su pueblo cantará. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensura preeternal! Por las edades durará, inagotable, raucal. ¡Oh amor de Dios, brotando está, inmensura preeternal!